Con gran éxito culmina la tercera jornada o el tercer encuentro de actores fundamentales para la gobernanza del agua. Es motivo de satisfacción para la Corporación Autónoma Regional de Santander haber recibido a diferentes directores de corporaciones como Corpo Chivor, Corpo Cesar, delegados de Cor Magdalena, Corpamac, Corpo Caldas, la CDMB, la Gobernación de Santander y diferentes actores también que trabajan permanentemente por las acciones que conducen a la gobernanza del agua. De igual forma estamos desarrollando toda una visita que culmina con gran éxito también del programa Inspir Agua en donde las autoridades holandesas del agua hacen presencia en nuestro territorio para acompañar temas tan importantes como visitar el Santuario de Flora y Fauna Alto del Río Fonse en donde se puede observar cómo la Corporación Autónoma Regional de Santander, de la mano con parques nacionales, con nuestro ejército nacional, con la policía ambiental, desarrolla un vivero de frailejones para poder cultivarlos en las zonas de alta montaña de nuestra región. Asimismo conocer de primera mano el sistema de tratamiento de desinfección de aguas residuales instalado en el río Fonse que se construyó, diseñó de la mano de Unisangil y es un proyecto y bandera también para el tratamiento y desinfección de nuestras aguas. En este momento estamos terminando el tercer día del encuentro de gobernanza del agua en la CAS Colombia. En los últimos días hemos visto mucho interés, entusiasmo, experiencias y conocimiento compartido por parte de los participantes. Lo más lindo es ver la presencia de CAS que aún no son partícipes del Convenio Inspira Agua, pero que quieren hacer parte de la construcción de una red nacional de gobernanza del agua. Tengo buenas expectativas para que esta red mejore la gobernanza del agua en Colombia. Complacidos de estar en este evento de gobernanza del agua. Nos vamos inquietos con muchos temas, pero con muchas ganas de seguir trabajando con todas las corporaciones, con Países Bajos, con las comunidades, porque todos somos responsables de la gobernanza del agua. Y de igual forma se pudo aprender todas las experiencias que en temas de gobernanza del agua las autoridades holandesas del agua nos dejan a esta región para seguir trabajando y queda como gran resultado de este tercer encuentro de autoridades ambientales por la gobernanza del agua que se propondrá formalizar la creación de la red nacional de gobernanza del agua para nuestro país. Para nuestra corporación es bien importante hacer presencia en estos espacios, conocer la experiencia de los compañeros y claro que sumarnos a esta iniciativa de conformar la red nacional de gobernanza del agua. La corporación está dispuesta a sumar esfuerzos con las demás corporaciones y sacar adelante esta iniciativa liderada por ASO CARS y por el presidente, el doctor Alecevit, director de la CARS. ¡Gracias! ¡Gracias!